Debido a que en los próximos días se espera gran movimiento en el comercio por las promociones y la llegada del aguinaldo, la Fuerza Pública ha comenzado a trabajar en el plan de operativos. Su principal foco son las entidades financieras y los comercios. Bueno, desde hace ya unos 15, 22 días atrás, hemos estado en coordinación con los representantes de seguridad de las entidades financieras locales a nivel de toda la región, pero en particular en Pérez Ceredón, con el propósito de ir generando ciertas acciones y transmisión de información relacionada con los dispositivos de seguridad de cada una de estas instituciones. Además, han comenzado a brindar una serie de capacitaciones en el comercio con el fin de que refuercen su seguridad. Incluso están trabajando con los vendedores de lotería por el tema del gordo navideño, así como con empresas de transporte público. Pero igual hemos estado generando ciertas capacitaciones y cierta coordinación que consideramos indispensable realizar, incluso hasta con los vendedores de lotería, con algunas personas involucradas directamente con las paradas de buses y los horarios de los autobuses, especialmente en los días de pago o en los días que se pueden considerar de gran movimiento comercial. Igual hemos estado acercándonos con, o está, perdón, en proceso, reuniones con las organizaciones de transporte público en general. En el caso de los vendedores de lotería, las autoridades recomiendan que se mantengan unidos y que sean más cuidadosos, ya que muchos quieren ser los ganadores del gordito. Bien, en principio intentamos mantenerlos relativamente cercanos entre ellos, con el propósito de generar cierta facilitación para la identificación de personas inescrupulosas. Es importante también para nosotros saber dónde se localizan con normalidad, para mayor eficiencia de nuestros patrullajes, hacer depósitos regulares, o sea, no aportar mucho dinero y también ser mesurados con respecto a la cantidad de billetes de lotería que sacan a la calle cada vez. Desde finales de noviembre hasta el 24 de diciembre se contará con mayor presencia policial. Sin embargo, hacen un llamado a la población para que esté más atenta a su alrededor.